Una obra que está encabezando Vaxa, de La Plata, y una empresa, no sé de dónde es la empresa, que es la que está haciendo la construcción de la planta y el ramal del gas. La cabeza de las empresas que están trabajando es Camus. Camus y está supervisando todo, sí, a nivel nacional Camus y está supervisando todo y la empresa es Vaxa, que es de La Plata, digamos a nivel provincial. Está bien. ¿En qué tiempo estaría terminado? ¿En qué etapa de la obra se encuentran? Sí, el estado de la planta en sí está en un 95% culminada y el ramal yo creo que está en un 60, 70%. Me comentaron, bueno, está en Canal 2, acá en Indar, el tema de que la gente vaya poniendo los nichos para que cuando ellos terminen la etapa de la red, vayan haciendo las conexiones a los nichos porque si no está el nicho puesto no le van a hacer la conexión. ¿Esto tiene un costo para el vecino? No, hasta el nicho no. Después para adentro, bueno, cada cual tiene que arreglarse para dentro de la casa. Cada uno en la obra que quiera hacer. Lo importante es que si no ponen el nicho ahora y la empresa termina y se va, después es muy complicado que vengan a poner los nichos y hacer las conexiones a la casa. Ahora la conexión de la red principal al nicho es grátima, lo hace la empresa misma. Después, una vez que ellos se vayan, si tienen que volver, ya va a tener un costo. Claro. ¿Qué cantidad de vecinos estaría beneficiando con esta obra, Juan Pablo? En un principio ahora creo que hay más o menos alrededor de 150 nichos, más o menos 150 casas que están poniendo el gas. Obviamente con el grupo familiar de cada una. ¿Qué población aproximadamente tiene en este momento Indar? ¿Tenés más o menos una? En la última elección fueron 1.000 votantes, así que calcularle que tendremos unos 1.500 habitantes, más o menos. A lo mejor por ahí con las elecciones no están todos acá, pero yo calculo que si 1.500 debemos estar tranquilamente. Lo primero que estuvimos con la cooperativa eléctrica, hemos estado trabajando, estamos trabajando juntos. Bueno, vamos a ver si podemos hacer obras juntos con la cooperativa. Después, bueno, yo estoy en la comisión del club también, así que trabajamos con los clubes. No, no he tenido problemas. Lo que precisa me lo piden las escuelas, el jardín. Si lo puedo hacerlo, lo hacemos. ¿Hay algún listado de gente que esté necesitando vivienda? ¿Tienen un listado en la delegación o en su debido momento se abrirá un listado para eso? No, acá no. Por ahí viene la gente a pedirme lotes o si hay alguna posibilidad de vivienda. Pero no, no hemos tomado nota porque todavía no hay nada previsto. Así que no es que hay un proyecto, me dijeron, va a haber tantas casas para Indar. ¿Posibilidad de la instalación de alguna empresa aquí en la localidad de Inés Indar, que siempre fue una materia pendiente de todos quienes estuvieron en la gestión, pidiendo por ahí que alguna empresa o bregando para que alguna empresa se instalara aquí y generara mano de obra? No, no, tampoco tengo noticias de eso todavía. Todavía es muy nuevito. No tengo noticias. Sería lindo, ojalá, pero no tengo noticias. Nadie ha venido a plantearme nada de eso, no. Bueno, no sé.